Gracias por continuar informándose con Teleprensa. Varias organizaciones internacionales han propuesto la integración de un panel de expertos para mejorar y transparentar el proceso de elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Guadalupe Bonilla nos tiene el reporte. A continuación. Quizá esperando críticas, aclaran que en ningún momento buscan sustituir o intervenir en el trabajo de los encargados de hacer la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Debemos señalar que el panel independiente va a entregar su informe final antes del inicio del trabajo de la Asamblea Legislativa. Por tanto, nosotros no vamos a evaluar en un sentido estricto el trabajo de la Asamblea Legislativa. Pero sí, objetivamente, podríamos señalar que hay una discrepancia mínima, una discrepancia en la aplicación de normas y podría haber una explicación para eso, racional, o una explicación que se debe a otros criterios que están fuera del proceso. Si creen en que el proceso debe ser más transparente y buscar a los candidatos más capaces. En el informe final, sin embargo, vamos a haber tenido la capacidad de evaluar a los candidatos en función de la información pública que pueda ser sometida a nuestra consideración o que podamos obtener nosotros. Por eso proponen instalar un panel con tres expertos internacionales que revisarían los expedientes de los aspirantes para pasar un informe final a la Asamblea Legislativa. El panel consiste en reunir a tres expertos de gran trayectoria con muchísima experiencia en temas de independencia judicial, de evaluación de méritos, que sean un apoyo para evaluar a esos candidatos. Recuerdan que no es un proceso nuevo, pues ya se pone en práctica en otros países. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.